Moliné lo bajaron a 20. Mario Redondo Llenas y el propio Moliné intentaron salir en varias ocasiones a mitad de la cárcel, pero finalmente se le negó todo ese deseo porque es un psicópata que había dado muestra de que no se había arrepentido de ese crimen tan horrendo. Buenas tardes. Bien, gracias y tú, un placer. Yo pensé que era el día 3 de mayo del 96. No, fue 4 de mayo, 4 de mayo. Bueno, oye, y ahí la cabecilla de eso fue el esposo de la embajadora de Argentina. Sí, ellos estuvieron involucrados, pero, 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 pero este fue el que ubicó todo, quiere que tenía acceso al niño, y fue el que lo llevó engañado, de que había una corrida de motores, y después, ese fue el principal, después los palmas olías se fueron, de aquí era embajador. Así mismo es, así. Gracias, mi amor, gracias. De, de toda manera, ese crimen dejó una herida fuerte. Porque, oigan, señor, este, este psicópata, siendo primo de ese niño, ah, aparte de eso, el niño lo duraron varios días, amarrado, o no varios días, sino un trayecto larguísimo, de varias horas, en el baúl de uno de los vehículos que él andaba. Ese muchachito sufrió lo indecible, esto, porque, eh, la sociedad es tan llena de psicópata, porque tiene que ser un psicópata, un individuo, un sujeto, que coge un niño inocente, indefenso, un niño indefenso, lo, siendo primo, señor, y no un primo cualquiera, era que esas dos familias eran unidas. Eh, la familia Yenas Aibar era una, era una familia de clase alta, y esta sociedad quedó muy compugida durante mucho tiempo. Eh, un triste recuerdo, ciertamente, 25 años, y eso fue como ayer. Ese juicio se televisó, ahí fue a deponer el que era jefe de la policía en ese momento, el segundo Antonio Invertezón. Eh, bueno, y, 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 muchísima gente estuvo atento a este juicio histórico, eh, hay que decirlo, este... Bueno, señor, y renunció el ministro de Hacienda de Colombia, que fue el ideólogo de querer imponer en Colombia una reforma tributaria que venía a agravar la situación de pobreza de los más pobres de Colombia y de la clase media colombiana. El pueblo colombiano se tiró a las calles, ya van una gran cantidad de muertos y heridos, y entonces, ante las movilizaciones y la protesta, eh, el presidente Iván Duque de Colombia tuvo que echar para atrás el intento de reforma fiscal, porque sencillamente, este, el pueblo no aceptó eso. Sencillamente, el pueblo no aceptó. Bueno, pues, eh, definitivamente, el ministro que fue el ideólogo de esta reforma, le pusieron el ministro de los huevos. Hay un relajo en Colombia, oigan esto. Porque él ni que dijo, men, no, porque el pueblo no va a sufrir porque un acá de huevos con lo que se le suba, lo que va a costar, es 45 centavos de dólar, y se demostró que era. O sea, eso aumentó en forma vertiginosa a los huevos. Y le cogieron un relajo porque él ni sabía lo que estaba diciendo. Qué diferente aquí, porque hay que decirlo, allí se renuncia. Allí destituyen. Aquí no, aquí en los diferentes gobiernos, los ministros y los funcionarios, hacen y deshacen. Y aquí ni renuncian, ni los renuncian. Porque ese jefe de la policía con lo que ha pasado, debió estar renunciado o debió estar quitado. Peñaguaba, Tony Peñaguaba, con los cuartos que le dio a los artistas, que no son cuartos de él, debió haber renunciado, porque eso crea un escándalo aquí. Ustedes ven la diferencia que yo siempre vivo diciendo de un país de verdad y una caricatura de país. Esto es una caricatura de país. Miren cómo allí, por lo menos, ese tipo, no, no, yo renuncio porque el pueblo de... Renunció. Tú sabes la gente que debió haber renunciado aquí por los desatinos que cometen. Oye, pero aquí le tienen amor a los cargos. No, aquí le tienen amor a los cargos. Aquí nadie renuncia. Aquí hay que votarlo, doctor Esperanza. Tú ves que allá por cualquier cosita, lo cuestionan y yo la vez se va. Pero aquí ellos se cansan de hacer y deshacer y no hay forma. Bukele, en El Salvador, tiene ese país que ahí pueden suceder muchas cosas. Nayib Bukele. Hay muchas cosas que yo he alabado de él, debo decirlo. Él ha tomado muchas medidas que han ido en beneficio del pueblo salvadoreño, un pueblo muy pobre y que vino de una guerra de más de 12 años. Con una guerrilla que fue terrible y llegó al poder. Hasta los otros días, el presidente de El Salvador era Salvador Sánchez Seren. Y antes de ello, lo había sido, que no era guerrillero, Mauricio Funes, que anda huyendo, por cierto, por corrupción. Pidió asilo en Nicaragua porque lo están persiguiendo, porque se dice que él y la esposa se robaron varios millones de dólares, incluso de ayuda que le dieron a El Salvador. Y los guerrilleros, en un momento que todavía la situación estaba un poco difícil, no pudieron... Buena, Leocadio. Buena, Leocadio. ¿Cómo estás, madre? Bien, gracias, un placer. Bien, gracias, un placer. Omar, el crimen de Yenaibar. ¿Cuál fue el móvil? No, el móvil que ellos alegaron era que quisieron primero pedir un secuestro, o sea, pedir un rescate, iban a declarar un secuestro. Y después que no pudieron pedir el rescate para el secuestro, se vieron en la obligación de asesinarlo porque ya no podían regresar con el niño después de toda la tortura. Pero el móvil fue inicialmente un secuestro y pedió un rescate. Gracias, Leocadio. Ese fue el móvil, pero le hicieron de todo. Gracias, Leocadio, hermano. Entonces, señores, déjenme decirles... Nayib Bukele se apoderó e hizo que renunciaran miembro constitucional del Tribunal Supremo de El Salvador. Y se ve con algunos aires dictatoriales de querer controlarlo todo en el sábado. Esto es importante, prestarle atención. Pero, debo decirles que el pueblo está rechazando y los organismos internacionales están rechazando la pretensión de Bukele, que ha querido dar explicaciones, pero que no son válidas, ni nadie le va a creer. Decía en un momento dado, en una de esas llamadas, y quiero que no me llamen ahora para poder explicar esto, porque ya el doctor Peralta está aquí y hoy es un día de salud. Lo brillante, doctor Peralta, que es Andy Daguaje, un tipo con una cabeza mueblada, lo único, su inteligencia la usa.